Bueno, encontramos a Andrés Tevez acá en la presentación del local de Agustino, de Farge Real. Bueno, siempre ahora vinculada a la moda más que nunca. Vinculada más que nunca a la moda con Styli, que sale por América 24 los días viernes a la noche. Muy contenta, así que bueno, no me podía perder la apertura de este nuevo local, el emprendimiento de Farge Real con la marca Agustino. Que acá podemos ver, miren los colores. Hay unas chaquetas de mujeres buenísimas, me estuve viendo allá atrás. No es solo de hombres, no sabía, es de mujeres también, chaquetas carteras de marca. O sea que te vas a dar una vueltita cada tanto. Me parece que sí, aparte tengo una cosa que colecciono, no que colecciono, pero que me gusta tener. Siempre digo, son dos cosas, un buen zapato y una buena chaqueta de cuero te visten. Te podés poner un jean, una musculosa básica, y con una chaqueta de cuero y un buen par de zapatos estás vestidísima. Bueno Andrea, contanos un poquito cómo surge el ofrecimiento de América 24 para encargar este programa de moda. Bueno, se acercan los productores de PROCAM para decirme que estaban con muchas ganas de que estuviera en la conducción, que habían hablado con el canal, con América 24, que estaban contentos con la propuesta de que se haya una nueva conductora. Así que era comenzar una nueva etapa para Stylit. Fuimos a Mar del Plata a hacer la apertura, también incluimos viajes dentro del programa Mucha Moda, Artistas Invitados. El primer programa la tenemos a Adriana Salgueiro, a Les Piore. El segundo programa lo tenemos a Rufo Floreal y a Marcelo Develis. Que no se sabe, no lo puedo decir, pero acá estamos diciendo. Así que bien, bien, muy contenta. Muy contenta y sobre todo lo que me pone muy feliz es cuando llaman a los artistas y vienen. Y dicen, para Andrea sí voy, y eso creo que el resultado lo pueden ver en Twitter, porque se van de la entrevista que les hago y me mandan un Twitter agradeciendo la nota. Y es como un mimo, ¿no es cierto? Después de trabajar tantos años en la profesión que vengan y te den la entrevista y a la vez te desean mucho amar con el nuevo programa. Me ponen muy contenta. Bueno, como pasan con tu programa de Mar del Plata también, ¿no? Que siempre van para la temporada, todos los famosos. Sí, allá en D-10 van todos los años, en Canal 10 de Mar del Plata. Ya es el tercer año, este verano también voy a estar allí conduciéndolo. Aprendí muchísimo con D-10. Creo que hoy en día lo que tengo de poder entrevistar y de sentirme cómoda a la hora de enfrentar, por ejemplo, a Jorge Real. Yo hace 10 años que trabajo en el medio y 10 años que me siento bien intruso. ¿A qué me entreviste? Hoy va a ser al revés, exactamente. Así que me parece que todo ese entrenamiento me lo dio D-10. Estuvimos por rama diario en el verano y durante todo el año, o sea que aprendí muchísimo. Y me encanta conducir, me gusta hablar ya en verano, así que vamos a seguir. Bueno, al margen de lo profesional, te hemos visto esta semana a raíz de las declaraciones y la versión que circuló que hemos tirado ahí en primicesa.com sobre la propuesta que habrías recibido por parte de Fabián Domas, ¿no? Sí, yo lo dije, no. Lo único que hice fue no mentir, es verdad. No estaba sola cuando fue la propuesta, hay mucha gente que puede salir a decirlo. No me interesa mentirme en si digo la verdad, si no la digo. Yo sé muy bien que no miento y tampoco tengo por qué hacerlo. Pero este tema es como que ya me cansó, no busqué hablarlo, no me interesó en algún principio. Me parece que es un tema muy delicado, una separación. Una cosa es que él se exponga, como se está exponiendo, y quizás otra es que yo salga a andar por todos los programas. Yo tenía puntualmente dos programas invitadas, ya hacía una semana, cumplí con esos programas. Fui a un solo programa a hablar del tema. Y ahora dije, no hablo nunca más de este tema porque ya está, ya pasa, pero no habiendo. Pero él dijo hoy en Desayuno Americano que, bueno, te hizo responsable a vos, que vos habías inventado esa versión, ese rumor. Sí, porque necesito mucha prensa de un periodista muy serio y formal. No, no, no. Gracias a Dios me lo necesito prensa. Gracias a Dios vivo de mi profesión hace 10 años. Ustedes saben y los que me conocen a través de la cámara saben que yo no soy una persona de mentir, que soy muy transparente, que se me nota muchísimo cuando realmente las cosas son así. Y en función de esto, solo dije la verdad. Yo le ofrecí, si él quiere en privado, que le dé el número telefónico, no, el número telefónico, perdón, el nombre y apellido de la persona que me había hecho la propuesta. No se comunicó conmigo para que se lo dé. Fue a través de una cámara, veo, a hablar en vez de comunicarse conmigo. Y preguntarme a ver quién fue, realmente investigar e ir a hablar con la persona que me lo dijo. Decirle, che, ¿qué estás diciendo? Porque yo no te lo pedí. Y lo plantearon a una cámara, o sea que me parece que a alguien le gusta el juego. A él, a mí yo, ¿qué? A él que está buscando prensa, entonces. Le gusta este juego, chicos, porque si no me hubiera mandado un mensaje y me hubiera preguntado. Pero no quiero hablar más nada, ya me das costo, no quiero hablar más. La verdad, es una separación. ¿Te das color de Doman? No, me das con el tema. No me interesa el tema, no de Doman, el tema. No me suma en nada, chicos, no, no. Quiero hablar más. Y por último, viste que lo ven como un sex símbolo ahora. ¿Vos qué opinión te mereces? ¿Vos cómo lo ves como un mujer ariel? ¿En lo atractivo o no? Yo como no, 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 no. No, chicos, no. No, 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 es mi estilo. Porque dicen que es uno de los nuevos sex símbolos. Bueno, la prensa lo está poniendo en las tapas de revista, me parece que le está dando un buen impulso, pero personalmente no es mi gusto. Bueno, muchas gracias, Andrés. Gracias, chicos. Besos a primistas, los quiero. Gracias. Gracias.